Está con nosotros Juan Enrique para hacer un análisis económico y social de lo que está pasando con la pandemia. ¿Cómo andas, Juan? Buenas noches. ¿Todo bien? Preocupado, ¿no? Como todo el mundo. Lo que sí todos sabemos es que hay mucha incertidumbre. Lo que sí es seguro es que la economía va a caer, está cayendo. Va a tener muchas repercusiones. Pareciera ser, ¿no? Que es un tema de mascarón de proa de la situación económica. Pero antes te quería mostrar esto. La economía de todo el mundo, hay que decirlo. Claro, no, es un tema mundial. Exactamente. Es un tema mundial. Y de hecho te voy a comparar lo que es la estructura social italiana con la estructura social argentina. Esto es bueno porque en Italia se produjo, lamentablemente, lo peor de la pandemia y es bueno comparar con Argentina. ¿Qué es lo que nos pasa? Yo empezaría por abajo. Mirá, el índice de natalidad de los italianos es distinto, ¿no? Es distinto a los argentinos. Es negativo. Compará con los argentinos, ¿no? Y después la estructura media, los adultos, claramente es comparable y sí que tenemos la masa similar. Ahora, cuando vos mirás los adultos mayores, que es la situación vulnerable, claro, los italianos tienen 20 millones, 20 millones de jubilados. Tienen 1.500 euros de jubilación promedio, que para lo que es vivir en Italia tiene una relación con la República Argentina similar. Ahora, en Argentina tenemos 7 millones y medio. Claro que Europa es un continente, digamos, adulto, de adultos mayores, viejos. Esa es la debilidad de España y de Italia en este momento. Clarísimo. Eso hay que decirlo, más allá de que tenemos que ser responsables, hay una diferencia en la estructura social muy importante. Estos son datos oficiales, tanto de Italia como de la República Argentina, y esto muestra una realidad. Es preocupante, sí, es preocupante, pero esto también de cara al futuro hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora te decía también que tiene mucho que ver lo que va a pasar con la economía. La economía, todos sabemos, es real, se va a ver, está cayendo. Estas flechas, el tamaño muestran las flechas de cada sector que representa la actividad económica. ¿Esto es en Argentina o es en el mundo? Esto es la República Argentina. Es la participación de cada de estos sectores en la estructura económica. Esto es lo que produce el tamaño. Este es el tamaño. La industria es el 23% de la actividad económica. Viste que Alberto dijo, hay que proteger la industria de alimentos. Acá está el 23% de la actividad económica. Ahora, sabemos que en Tierra del Fuego está paralizada la industria, paralizada, y la industria de Tierra del Fuego provee a lo que es la industria automotriz. Acá va a haber una caída. Eso ya se produjo el efecto contagio en Córdoba, también está paralizada. Acá va a haber una caída, y es el 23% de la actividad económica. Ahora, mirá, comercio. El comercio es el 15% de la guita de la actividad económica. Se estima que en la República Argentina, día tras día, se mueven entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. Para, para un segundo. 3.000 millones de dólares, ¿en qué? Por día en actividad económica. En actividad económica. Es el movimiento diario de dinero en la República Argentina. ¿Y hoy cómo está? Bueno, insisto, ¿no? Hay mucha incertidumbre. Lo que sí se sabe, como lo marcan las flechas, que esto va a caer. Ayer se veía lo que se veía la actividad económica. Fíjate el sector inmobiliario. ¿Quién va a comprar a ver un departamento? Representa el 12% de la actividad económica. Mirá, el sector agropecuario. El sector ganadero representa el 9% de la actividad económica interna. Yo acá te saqué el sector externo. ¿Por qué? Porque sabemos que la caída de China y Brasil hace que Argentina pierda en el término de sector externo. ¿Es un buen momento para llamar a un blanqueo de capitales, por ejemplo, en Argentina? ¿Se puede hacer ahora? Mirá, yo creo que el buen momento es este. Ponerle guita en el bolsillo de la gente. Este es el momento. Dinero guita en el bolsillo de la gente, que dos meses atrás esto parecía algo inaudito. Claro que es audaz. Mirá las medidas que se tomaron estos días. El día de ayer, parece que hace mucho, ¿no? 3.000 pesos el bono único a los jubilados. 3.100 pesos el que cobra un beneficio la asignación universal por hijo. Refuerzo a los comedores. Claro que va a haber problemas de alimentos. Dos meses de créditos que no paguen ANSES. Es abril y mayo. Y bueno, yo te diría que lo que tienen que ver estas medidas económicas tienen que ver con ponerle dinero en el bolsillo de la gente. Son medidas muy audaces. Ahora, yo te iba a traer también las medidas del día de ayer de los dos ministros de Economía y el ministro de Producción. Hay una realidad. Cuando vos ves, el dinero que se va a volcar tiene que ver con 680.000 millones de pesos. Es el 45% de la base monetaria. Toda la guita que está dando vuelta, el 45% va a haber dinero. Y eso no me garantiza que estemos en una actividad económica creciendo. No, pero de todas maneras es positivísimo. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches.